A la cámara, listo, acción. Hola, soy Pablo Rago, hago de Mario Santos. Mi personaje es un investigador que está obsesionado con los trabajos de Sebastián, con dónde se va a meter Sebastián y dónde va a ser su próximo golpe. Es un tipo serio, es medio aparato, porque se mete a perseguir a uno que es mucho mejor que él. Estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de esta película y la verdad que no tengo muchas ganas de que termine la filmación. Los últimos días de Mendoza, antes de venir a Buenos Aires, se nos incorporó al elenco Alan Zavard. Un gran actor, un actor que viene haciendo sus primeras armas en el cine, a pesar de haber hecho 7.000 películas. Y esta noche tenemos la visita de Liniers, que hace uno de los policías, policía encubierto, porque vino de civil, por supuesto, vestido de su casa, y le dieron un arma larga. No sé por qué. A mí me dan ganas de verla. A mí no sé ustedes. ¿Tiramos un par, Wino? ¿Tiramos un par para que vean? ¿Tiramos un par, Wino? 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 ¿